Aldrin Briceño, pero la reforma judicial, como la reforma agraria, de todas maneras va? Yo creo que todas las discusiones, José Luis, se van a ir vertiendo en su momento el tema de la reforma laboral que señala don Bernardino. Va a ser muy interesante verla en sus méritos, porque evidentemente también hay una situación de orden empresarial que va a tener que ser llamado a cuento para poder discutir esta serie de cambios que realmente tendrán que ser argumentados correctamente. Pero bueno, ahorita tenemos otra reforma ya sobre los hombros y me refiero a los hombros, a los hombros de la población, porque es claro que mucha gente, se sabe que más de un 50 por ciento de las personas no saben y absolutamente no van a escuchar nada nunca con respecto a las reformas al Poder Judicial. Sin embargo, lo que es una realidad es que ayer comenzaron ya estos diálogos, estos foros temáticos sobre la reforma al Poder Judicial que se han organizado por parte del Legislativo como una especie de ejercicio de gobierno abierto en donde los legisladores deben de prestar oídos a lo que se discuta, a los puntos en conflicto, a los puntos álgidos que muchos estudiosos, muchos especialistas han visto en la reforma. Y esto resulta muy interesante, porque al final de cuentas sabemos perfectamente, ayer lo dijo muy claro el senador Monreal en cuanto a que la reforma va porque va. Y en ese sentido, pues muchas personas dicen… Va porque es mandato del pueblo. Y bueno, esa ya es la cualificación que le han dado con respecto a la legitimidad que ellos asumen que se dio el pasado 2 de junio en cuanto a la gran cantidad de gente que votó por la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Y en ese sentido, ellos claramente señalan que viene esta reforma con esta legitimidad. Y por esa razón va porque va. Sin embargo, pudimos ver hasta tres posturas diferentes ayer cuando se le dio la voz a los ministros de la Corte. Además, también con lo que se dijo desde un punto de vista… No era un púlpito político, pero sí hablaron de situaciones de carácter político, de carácter de las afrentas que se sabe que existieron dentro del propio círculo de los propios ministros. Y bueno, pues hubo hasta tres posiciones. La posición en cuanto a que la reforma al Poder Judicial, al menos en cuanto a la elección popular de los jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Corte, se va a realizar. De ahí se desprende otra sugerencia que se hizo en el tema del foro. Y fue que esta sustitución, estas elecciones sean de manera gradual. La propia Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Corte, señaló esta situación. Y por otro lado, pues aquellas personas que dicen que esta reforma no debe realizarse en sus méritos, porque realmente lo que se tiene que privilegiar es una meritocracia y no el amiguismo, el compadrasgo, pero tampoco o pusieron pruebas o argumentos con respecto que esto no ha sucedido en antaño, aun cuando tenemos este sistema que de alguna manera es de las famosas ternas que daba el presidente y que al final de cuentas, bueno, no obviemos que muchos de los propios ministros, antes de estas reformas o de esta posible reforma, pues también tenían estas correas de transmisión o estas comunicaciones que también se ha dado y que no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, el tema de la reforma judicial yo creo que va a ser muy interesante, pero esto se va a calentar aún más, José Luis, porque en las próximas semanas seguramente los partidos políticos van a denunciar esto en el seno del Instituto Nacional Electoral y posteriormente quizá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo que no se ha hablado mucho, pero que se está trabajando en ello, que es el tema de la sobre representación, que efectivamente ha existido desde los tiempos en donde el PRI era el partido hegemónico y que fue construyendo una fórmula a la cual en esta ocasión se le dio la vuelta con estos convenios de coalición que algunos partidos políticos hicieron. Entonces, esto va a resultar muy interesante, porque teniendo la sobre representación van a tener la fuerza suficiente, al menos en Cámara de Diputados, y faltarán creo que dos votos de escaños en la Cámara de Senadores. Los consigues fácil. Bueno, eso es una realidad, ¿verdad? Estamos hablando de que cómo pueden doblar, como han doblado algunos senadores, simple y sencillamente, pues estamos viendo lo que está sucediendo en torno a comunicadores que han sido investigados en la Unidad de Inteligencia Financiera y donde también hay un discurso en donde las partes contrarias están teniendo choques que, al menos para el análisis, resultan muy interesantes con respecto a la conducta y a la forma en cómo se van a ir rigiendo estos temas en el próximo sexenio. Entonces, el tema de la sobre representación resulta fundamental, porque estamos hablando de que se va a dar estos votos, tanto en Cámara de Diputados, pero los partidos políticos, al menos Movimiento Ciudadano, ha señalado en torno a ello una posible denuncia ante el INE que posteriormente se va a elevar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, ojo, estamos hablando de que son cinco votos, no los siete que debiera tener. Entonces, el tema de los cinco votos también deja entrever, porque no olvidemos de que hay facciones dentro del propio tribunal, como siempre ha existido, solamente que hoy quizá de una manera muy viva, muy visible. Caballos de Troya. Yo creo que al final de cuentas, gente que opera a partir de ciertas connotaciones y que han llegado a esas posiciones de manera muy clara en otro tiempo. Pero, por eso te digo, yo creo que al final de cuentas, regresando a la reforma del Poder Judicial de la Federación, José Luis, hay algunos jueces que se han manifestado públicamente, hay algunos ministros de la Corte que lo han hecho de manera pública, incluso magistrados de circuito que lo han señalado, pero ninguno de ellos, José Luis, con la contundencia, ni con la vehemencia, ni con argumentos que combatan temas profundos que se han dado dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Porque es una realidad que dentro del propio Poder Judicial, la gente lo que tiene de vista es también una serie de atropellos, de injusticias que se han realizado también. Ha habido poca autocrítica, José Luis, y fíjate que desinfla totalmente esta molestia que tenían los trabajadores que finalmente son el grueso del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando de los empleados de base, estamos hablando de los actuarios, estamos hablando de secretarios, estamos hablando de personas que han trabajado durante mucho tiempo en el Poder Judicial de la Federación y que hasta ahorita la mención que han recibido es de que se le van a respetar sus derechos laborales. Y a partir de allá se ha desinflado esta posible oposición que finalmente no van a salir a defender a estos jueces, a estos magistrados. Al parecer, esto es un asunto que parece ya cocinado, José Luis, solamente habrá que ver cuál es la gradualidad con que se vayan sustituyendo este tipo de situaciones. Creo que no conviene a la discusión, ni las exageraciones, ni tampoco los victimismos, porque al final de cuentas vemos redes sociales que hablan del denuesto, pero no hablan de argumentos. Yo creo que finalmente los operadores del sistema de justicia también van a tener algo interesante que tenemos que analizar como operador de justicia, te lo digo, José Luis, como un litigante, te lo digo, de que también dentro de esta reforma, al parecer, viene el espaldarazo final de algo de que se ha hablado en el foro jurídico desde los últimos 30 años que tengo conocimiento, que es la colegiación obligatoria, José Luis. ¿Qué significa? Que significa que las personas que litigan alguna materia de derecho tienen que estar cualificadas, tienen que estar capacitadas y deben pertenecer a alguna barra, a alguna asociación que certifique esa capacitación. Y yo creo que eso debe existir en todas las profesiones libres, en todas las profesiones. En todos los países casi se da, ¿no? En muchos países se da, particularmente de habla inglesa, de esta vertiente, en los Estados Unidos, hay barras que son importantes. Incluso hay que ratificarla cada determinado tiempo. Efectivamente, José Luis, llevando un poquito acerca de lo que manejan, por ejemplo, contadores de manera voluntaria o también los propios médicos que también se tienen que estar certificando. Esto es algo que no se ha platicado mucho dentro de la reforma al Poder Judicial, pero creo que es positivo el hecho de que aquellas personas que se dedican a la operación de los mecanismos jurídicos, los abogados a nivel nacional, tengan estas obligaciones porque el principal beneficiado tendría que ser el propio ciudadano. Y por otro lado, el abogado tendrá entonces, sí, todo el privilegio y toda la capacidad para señalar a aquellas personas que estén cometiendo algún acto arbitrario a la propia ley, sea quien sea. Aldrin Briceño, muchas gracias. Al contrario, José Luis, un gusto saludarte.